A Él le damos la bienvenida. Quiero compartir una palabra. Quiero que me acompañen al libro de los Salmos. El Salmo número 3. Le voy a pedir que todos te hemos puesto de pie. Cuando todos lo tengan, digan amén. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh Jehová, cuánto se ha multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para Él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres el escudo alrededor mío. Mi gloria es el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustenta. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los dientes de los perversos que bravaste. La salvación es de Jehová sobre su pueblo. Señor, sea tu bendición. Dios bendiga su santa palabra. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, porque tú eres un Dios que siempre está a mi lado. Te doy gracias porque tú me das la fortaleza, Señor. Te doy gracias por cada hermano que está aquí presente, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me has guardado y me has dado fuerza, Señor. Grande y poderoso tú eres Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Dios cambia tu día de bendición de maldición en bendición? Para la semana de septiembre, yo soy el mayor de tres hermanos, a quien amo con todo mi corazón. Recibí la noticia de que mi hermano, sus riñones no le están funcionando. Ya su sangre estaba, con mucho ácido en la sangre, se estaba poniendo hinchado. En ese momento, cuando él me llama, dentro de sus limitaciones, apenas casi podía hablar. Y él me cuenta que ya sus riñones no le estaban funcionando. No le niego que, en ese momento, cuando él me llama, mis piernas comenzaron a temblar. Yo esperé que él me contara todo lo que él, en ese momento, él sentía. Cuando él termina, termina llorando, y mi respuesta fue, Dios está a tu lado. Ya tú verás que todo va a salir bien. Pasando los días, empiezo a hacer llamadas al hospital donde él trabaja, porque él trabaja en un hospital. Comienzo a investigar su situación, porque la diferencia que él tiene a mí es que él es demasiado de tímido. Y gracias a Dios que mi timidez la dejé en el bolsillo, porque poco a poco ha ido rompiendo con eso. Y discúlpeme que haya cogido este tiempo, pero yo sabía que yo tenía que testificar esto en la iglesia. Porque yo le sirvo a un Dios poderoso. Amén. Al pasar de los días, lo operan, le ponen lo que, la hermana María Esther sabe de lo que yo estoy hablando. Una barbulita que le ponen para dializarlo. Él se deprime, quiere matarse. Un hombre joven, rápidamente cuando no hay una, vamos a decir, no está firme en el Señor, pues pasan estas cosas. Pero gracias a Dios que él le dio un hermano, que siempre estuve ahí con él, llamándolo, dándole fortaleza. Mi hermano sale bien de su diálisis. Al tercer diálisis, mi hermano vuelve a recuperarse de una manera terrible. ¿Quién lo hizo? Cristo. Mucha fortaleza y unos deseos de vivir terribles. Inclusive yo le conseguí un psicólogo, porque yo sé que él necesitaba fortaleza también. Aparte de que sus oraciones, la gente le decía, chico, por ahora tú no vas a durar mucho. Entonces esas cosas pues no eran de bien para él. Discúlpeme. Cuando hace dos semanas atrás me dice, mi médico me dice que puedo volver a trabajar. Y yo digo, qué bendición. Y yo le digo, Señor, Tú eres bueno. Cuando él se reporta a su trabajo, mi hermano en cuatro años nunca faltó a su trabajo. Nunca. Iba enfermo. Muchas veces de la debilidad que tenía se quedaba arrodillado porque no podía levantarse. Cuando él se reporta a su trabajo, la supervisora le dice, yo lo siento mucho porque yo no te quiero ver aquí. Porque para nosotros tú eres una persona bien, bien, vamos a decir, arriesgoso ponerte aquí a trabajar. Mi hermano me llama llorando, me dice, las puertas se me están cerrando. Yo le dije, para Dios no hay nada imposible. Si tú le crees a él, él te va a abrir las puertas. Te va a cerrar una, pero te va a abrir otra. Mira, pero es que me mandaron a ir al Departamento de Recursos Humanos. Yo le dije, ¿a quién tú le crees? ¿Le crees al jefe tuyo o le crees a Dios? Sabemos que es una situación bien difícil en este tipo de enfermedad, pues, para Dios no hay nada imposible. Le digo, le aconsejo un par de cosas que tiene que hacer. Le digo, no firme ni un papel en tu trabajo porque no es recomendable. Haz lo que te digo. Para hacerle el cuento más corto. Lo llamaron ayer porque tiene que reportar a trabajar el lunes. Y para sorpresa mía, tiene tres donantes pendientes para donarle su riñón. Dios te bendiga poderosamente en esta tarde. Gracias. Gracias. Gracias.